La doctora Linda, aunque tiene el aval del Partido Verde y ella se, digamos, autorreconoce como fundadora del Partido Verde, su proyecto político e ideológico está absolutamente ligado a otro partido, que es el Partido Conservador, sus alianzas, sus prácticas políticas, la manera en que está construyendo incluso su campaña y pues el partido tiene que ser serio, hoy la reforma política está llamando al país a consolidar los partidos en términos ideológicos, así que lo que esperamos es que en el Ejecutivo Nacional y en la dirección nacional de la que hacemos parte todos los congresistas de la bancada podamos poner estos argumentos y que sea el Ejecutivo el que tome la decisión. Nosotros tenemos, digamos, en francalit todos los argumentos para que ese aval legítimamente y con coherencia política sea para el diputado.